Música Pietro, quería conversar contigo, bueno sabes que nos conocemos, pero igual quería que me cuentes Cómo te iniciaste, cuál fue la primera obra o qué fue lo que viste que dijiste miércoles A esto me quiero dedicar, yo quiero ser actor Pues, fue un momento muy específico, que fue determinante para que decidiera ser actor Que fue cuando vi la obra Metamorfosis de Kafka, que dirigió Roberto Ángeles allá por el año 96, me parece Y bueno, mi tío Jorge Lava, escritor, conocí a Roberto, me llevó a ver la obra y quedé fascinado Quedé absolutamente deslumbrado y me acuerdo clarísimo que pensé, yo quiero estar ahí en el escenario Yo en ese entonces estudiaba dirección de cine y televisión en el Charles Chaplin Y luego mi tío me presenta a Roberto porque quería, yo era un loquito con la cámara, andaba con la cámara todo el día Grabando todo lo que podía, jodiendo a mi familia, a mis primos Y entonces quise grabar la obra, hablé con Roberto para grabar la obra y la grabé como 8 veces desde distintos ángulos para luego editarla Y tener un video bonito Y entonces me entero, en una de esas conversaciones con Roberto, que tenía, tiene un taller de formación actoral profesional Yo no sabía que existían talleres de actuación en ese momento Había oído de la escuela de arte dramático O sea, estabas totalmente desligado a la actuación en ese momento Sí, totalmente, sí, yo quería ser director de cine en un principio, en ese momento De chico en realidad he querido ser varias cosas, he querido ser, he querido ser mago, he querido ser imitador He querido irme con un circo a trabajar como payaso, como maramarista A la mierda Sí, me fascinaba el circo, me fascinaba todo ese mundo del espectáculo, sobre todo ligado al circo, a la magia Me hubiese encantado ser cantante músico, cantante de una banda de rock Pero, lamentablemente, carezco de esas habilidades Así que, pero algo me dijo que sí podía resultar como actor, yo O sea, que algo me decía que quizás sí podía hacerlo bien, si es que me aventaba a hacerlo, ¿no? Así que entré, tuve que elegir entre la carrera de Charles Chaplin de dirección de cine que estaba estudiando Y el taller porque se cruzaban los horarios Entonces, era imposible hacer ambas cosas, así que tuve que elegir Y elegí por meterme al taller de actuación de Roberto Y bueno, el comienzo era fatal Mis compañeros, cuando seguíamos del círculo de críticas, después de presentar nuestras escenas Decían que no se me escuchaba nada, que no se me veía la cara Porque tenía pelo largo y me tapaba la cara O sea, todo eran malas críticas No creo que no se me entendía lo que decía Que parecía que hablaba como dentro de un cascarón de huevo Y, pucha, así empecé Al comienzo era desastroso En mis primeros ejercicios ¿Qué edad tenías? No te interrumpo, ¿qué edad tenías en esa época? Tenía de 18 para 19 años ¿Te sentías frustrado cuando te decían eso? Decías, puta, ya fui, no sirvo para esto Sí, claro Por supuesto Bastante, ¿no? No entendía por qué, ¿no? Porque para mí sí estaba hablando fuerte y claro Entonces decía Carajo, Dios mío, ¿qué está pasando? De repente no sirvo para esto Pero creo que en el fondo nunca dudé Que podía ser bueno Modeste aparte Cuando llegué al segundo nivel Me acuerdo que la evaluación final del segundo nivel Recién ahí Roberto me dice Que había avanzado bastante Que había crecido a pasos agigantados Entre Desde que empecé Hasta el final del segundo nivel Y bueno Y ahí mismo Estando en el segundo nivel Roberto me propone Para un casting Para una obra de teatro Que se llama Roberto Zucco De Bernard Merrick Holtés En francés Este Que iba a dirigir Marco Meléndez Un director desaparecido Y que iba a protagonizar Bruno Ad ¿No? Entonces estaban haciendo un casting Para un Para el papel de Un papel chiquitito De un chico Que apareciera en una sola escena Así que hice el casting Y me escogieron Lo terminé haciendo Y bueno Y tenía una sola escena En la que aparecía en un parque Mi mamá era Sonia Seminario Y Roberto Zucco Que era un psicópata Asesino Me secuestraba Me tiraba el piso Me pisaba la cabeza Y me volaba los sesos En escena Esa era toda mi participación Y yo estaba feliz Por supuesto De que Bruno Adar Que me parecía Y me fui pareciendo Un actorazo Donde este Me matara En el escenario Y asesinar en escena Bruno Adar Claro Debe ser lo máximo Pero Sí Esa obra fue creo que En el 96 La que tú hiciste Sí Exactamente Dime Tu primera aparición En tele Fue en La rica Vicky O habías aparecido Antes En otra serie Efectivamente Esa fue mi primera aparición Sí Que fue Un año Después De haber terminado El taller Ahí nomás Me enteré Que estaban haciendo Un casting O alguien me habrá pasado La voz Y bueno Pasé el casting Y me eligieron Como Mi personaje De Juan Que era El amigo De uno De los protagonistas Que se enamoraba De Vicky Que decía Gabriel Anselmi Era un Era un mecánico De un Tadirte mecánico Claro Eras pata Pues no Eras el pata De Gabriel Anselmi Y creo que le tenías Cólera Al galán ¿No? De la novela Claro Al galán Al Que era El pituco Este Pituco Palota Porque recuerdo Que en una escena Creo que Vas y macheteas Al galán No sé si te acuerdas Como que le quieres Romper la pierna O lo fracturas Algo así Sí ¿Cómo te acuerdas? ¿A qué? Hasta cholo Sí Pero lo que yo sé Es que a ti No te gusta mucho ¿Cómo hiciste esa escena? ¿Y qué edad tenías tú? No era tan chibólo Porque nosotros estamos por ahí Esa casi tenemos la misma edad Pero Pero no estaba todavía yo No estaba haciendo teatro Nada de esas cosas Pero me acuerdo de esa escena pues Y después Cuando te conocí Me enteré que no te gustaba el fútbol Le digo ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo mi compañera esta escena? Ahora te lo pregunto Sí No Fue una escena Dificilísima Para hacer Para mí Yo estaba Preocupadísimo Porque no jugaba nada No jugaba nada Este Apenas había peloteado Un poco Con Con un tío Y un primo mío ¿No? Pero Nunca he sido futbolero Es cierto En ese momento Nunca Jamás había jugado Una pichanguita Ni Ni me juntaba Con Con No era de juntarme Con los amigos Del barrio Y salir a pelotear Nada Nada Era nulo Entonces Lo que a mí más me costaba Y con lo que más sufría Este De hacer en esa novela Era Jugar fútbol Y bailar salsa Porque para eso Porque para eso También era fatal ¿Que la novela Tenías que bailar También? Claro Porque el Personaje Era Este Le encantaba La salsa Claro Eras de la victoria Así que me imagino Que tenías que Demostrar tus pasos A veces Decía en el guion Que Se tiraba un pasito Por ahí De salsa Y paraba diciendo Sabor ¿Te acuerdas? Me acuerdo mucho De tu peinado Tienes un peinado así Veo raro Ese es mi mejor esfuerzo De hecho Tuvimos clase De salsa ¿No? Pero Y todos bailaban Todos bailaban Mucho mejor que yo Y yo era el que más Tenía que bailar El que mejor Tenía que bailar Ah voy a buscar Esa es la salsa Porque Tengo que pasar un casting De baile de salsa Para que me eligieran Después Bueno Mucho después De la rica Vicky Justo hablando De De peloteos Viene la obra Un misterio Una pasión Que Coincidentemente También está relacionada Al fútbol Y Recuerdo mucho Que en los ensayos Tú te ponías A pelotear Pues ¿No? Porque supuestamente Había una escena En la que Iban a hacer Con una especie De pichanguita Y tú agarrabas La pelota Y comenzabas A practicar Para que no se te escape La ola ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Practicaba Sí Practicaba Todo el tiempo Que podía ¿No? En los ensayos Sí Y más No sé Qué pensarías En ese momento Cuando me veías Pensarías Este pata No 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 le da A la pelota No juega nada Ahí me habían comentado Ya Felizmente Para el Bueno No sé Si me lo habrá Dicho Aldo El chino Miguel Chiro Por compasión O para que no Me sintiera mal Una vez me dijo Este A mí me dijeron Que Misterio No jugaba tan bien Así que no te preocupes Este Porque Solamente hay Una escena En la que Van a pelotear Este En la que juegan Una pichanguita ¿No? Gavira Solo una En la obra Si mal no recuerdo Y Pero no te preocupes Que Nosotros El resto Nos encargamos De Tú vas al arco Y bueno También me puso En el arco En once machos Por supuesto Porque no había Otra posibilidad Con las manos Por lo menos Podía Defenderme Hacer algo Podía Simularse Que Hacía grandes Tapadas ¿No? Pero con los pies No O sea que el fútbol Te ha perseguido Hermano Has tenido que Chargar de futbolista A buenas ocasiones De alguna forma Sí Gracias a A mi amigo El chino ¿No? A nuestro amigo Hablando de Un misterio Una pasión Cuando Llega La obra A la televisión ¿Sientes que Cambió en ti? ¿Te cambió la vida? ¿O Siguió siendo normal? ¿Ya tenías fama En ese momento? No No Todavía no había Llegado a la popularidad A mí Menos la fama Todavía era Un actor desconocido La había hecho Solo la rica Vicky Que lo vio mucha gente Pero Eso no No es suficiente Como para que Este La gente te reconozca En la calle Y tal ¿No? Es que por ahí Quizás alguno Me reconocía Pero Pero No Fue a raíz De De la serie El misterio Que Me hice Popular Porque fue Un éxito Rotundo Casi un fenómeno Diría yo En la televisión Que hasta ahora Hasta ahora Lo están transmitiendo La han repetido Varias veces Todos estos años Y Hasta ahora La gente Le tiene Mucho cariño Y La sigue La ve Gente De todas Las generaciones ¿No? De nuestra generación Cuando hicimos La serie Mayores también Y ahora Hasta Hasta Chiquillos De 8 10 Años ¿No? La mierda Si es verdad Es verdad La serie Y la sigue Es Es alucinante Eso Dime ¿Y te siguen Preguntando Hinchas ¿De qué equipo eres? O ya Ya bajó un poco Sí Siempre Siempre Este Los taxistas Sobre todo ¿No? Cuando me reconocen Me dicen Este ¿Cuál es el que hiciste? Misterio Mandril Este Y eres hincha De la U ¿No? O sea Lo toman Prácticamente por sentado Si yo hice Misterio Tenía No hay otra forma Claro Yo imagino Que a veces Ni te preguntan Y te hacen comentarios Pensando que tú eres De la U Sí Y Yo Aunque no Siempre digo La verdad Siempre le digo Que no Que no soy hincha Porque Me encanta Desfraudar A mis seguidores Bien pincha Lobo Seré compadre Si no es Me gusta ver Su reacción ¿No? Su desconcierto Que se sorprenda Porque No soy hincha De la U Y que se decepcione Porque están segurísimos Que soy hincha ¿No? Y generalmente Lo que me preguntan Son hinchas Pues Son hinchas De la U Por ahí también Me he encontrado Algunos Que me han dicho Oye Buena Esa serie El misterio ¿Para qué? Debo reconocer Que Que buena chamba Tuya La de todo La serie Es bien baja De verdad Yo No soy De la U Para serte sincero ¿No? Me dicen Yo soy de la alianza Pero Buena serie Varios aliancistas También Me han Lo han reconocido Y me han dicho Cosas así Mira que bueno O sea que a pesar De no ser hinchas Es la U Tú siendo un representativo En la pantalla Igual te tuvieron cariño Por la serie Que hiciste Por el trabajo Sí Yo creo que los aliancistas También la ven Y han visto ¿No? Yo creo que Lo que pasa Es que no lo quieren No lo van a confesar Claro Solo algunos Es verdad Te lo hice Así bajito No Es que Es que Toca Abarca Todo este contexto De la barra ¿No? Que no solo Le compete A la U Sino También justamente Al equipo Al equipo contrario El más fuerte El más Al oponente Más importante ¿No? Después de Misterio Vino Lobos de Mar Zacarías Que hiciste Un personaje Diagnetralmente Distinto A lo que era Misterio ¿Qué tal Esa construcción? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Se le ocurrió a ti Te la pusieron Te dijeron Tienes que ser Totalmente loco Decidiste raparte El cabello ¿Cómo fue? Pues Fue una propuesta Fascinante para mí ¿No? Cuando me Me dijo el chino Para ser El personaje Del loco De la playa Me encantó Me encantó La idea De hecho Acepear Volver a trabajar Con él En otra serie A ojo cerrado Después del éxito De Misterio Y con la amistad Que habíamos Cultivado En Chino y yo Le dije que sí Enseguida Pero cuando me dijo Para hacer De Zacarías Me encantó Simplemente La idea Y sí Fue mi idea Arraparme la cabeza Y las cejas Le dije al chino Oye Chino Y si me arrapo La cabeza Y las cejas Para parecer mayor Y me dejo La barba Y se quedó Un poco Sorprendido ¿No? Y le dijo A Carmona Después me contó Que le dijo A Carmona En privado Oye Pietro Quiere arraparse La cabeza Y las cejas Y Carmona Le dijo Ya Que lo haga Que haga lo que quiera Así que Lo hice Para Verme Raro ¿No? Y además Hacer una Una transformación Radical Que es lo que Siempre he intentado ¿No? Y siempre Me ha Eso Me parece Una de las cosas Más fascinantes De la actuación La transformación El hecho De hacer Personajes Que Que se vean Distinto Que hablen Distinto ¿No? Transformarme Física Y vocalmente Esa es una De las cosas Más fascinantes Para mí Y fue un personaje Entrañable Creo ¿No? A la gente También Le gustó Mucho Un lindo Personaje ¿No? Con su compañero Inseparable Anguila Que hacía En mil Rancos Ciegos Claro La gente Recuerda Mucho A los De mar ¿No? No sé Si te lo han Comentado Pero Yo he Escuchado Varios Y todos Hacían Además Todos Hacían Personajes Muy Distintos Que era Justamente Lo que El chino Ya tenía Pensado Y quería ¿No? A los De misterio Todos los Actores De misterio Claro Que están Casi Están Muchos En el logo De mar Hicieron Personajes Totalmente Distintos A los Que habían Hecho Esa era La idea El de Heisen Por ejemplo Minaya ¿No? En la serie Fue Tyson Y acá Era Minaya Un pescador Después Vino Tu personaje De mandril ¿No? En la gran sangre Que eso creo que Si fue un éxito El mandril Tuvieron como Tres temporadas Me parece ¿Cuántas temporadas Tuvo La gran sangre? La gran sangre Fue un Proyecto Extraordinario Innovador Creo Bueno Lobos de mar También Creo que lo fue Y misterio También Creo que lo fue Pero la gran sangre Fue Algo Totalmente Distinto ¿No? Una serie De género Una mezcla De policial Con acción Y cómic ¿No? Eran Una especie De Superhéroes Peruanos ¿No? Y Y además A diferencia De misterio Y Lobos de mar Esta si era una serie Para Para toda la familia ¿No? La podían ver Niños También ¿No? No sé No sé Si Si piensas lo mismo Porque había Algunas escenas Ahora que recuerdo Un poco fuertes ¿No? Un poco violentas Pero Yo lo que sí recuerdo Yo lo que sí recuerdo El boom De la gran sangre Todo el mundo Veía Como tú dices Incluso niños Veían la gran sangre Y justo por el tema Este Que se mezclaba mucho Con los dibujos Con los animes ¿No? Habían escenas de peleas En que pasaban Los dibujos Y la gente Se quedaba enganchada Me acuerdo Muchos niños miraban La gran sangre En esa época Claro Tuvo cuatro temporadas ¿No? La gran sangre Cuatro temporadas Hicimos Y una película Y la película también Que en algún momento Fue considerada La más cara De la historia Perdona Creo que en algún momento Fue considerada La más cara Del cine peruano No estoy tan seguro Porque A Aldo y a Carmona El productor Les recortó Bastante las alas ¿Ah sí? El mismo Aldo Sí El mismo Aldo Lo ha dicho En entrevistas ¿No? De hecho Hasta tuvieron Diferencias Y en un momento Se Se pelearon Y luego ya Se volvieron a amistad Y bueno Ahora Ya está ¿Cómo se llamaba? Carvajal Jaime Carvajal Sí Que en paz Descanse Se me amistó Con Aldo Antes de De que falleciera ¿No? Pero En ese momento Aldo y Carmona Estuvieron Un poco frustrados Porque No pudieron hacer Todo lo que Todo lo que Hubiesen querido hacer ¿No? Y que estaba en el guión Antes de Salir La gran sangre De la película Tú ya habías Tenido ya Algunas participaciones Pero creo que Tú empezaste En el cine Con Una película gringa Prueba de vida Proof of Life ¿O me estoy equivocando? Correcto Sí Así fue Fue mi primera película Asombrosamente Fue esa mi primera película De ahí no volví a hacer Ninguna Otra película gringa Hasta ahora Aloso Alegría Es un Dramaturgo Y Profesor Importante En el teatro Nacional Me vio en una Una obra Que estábamos haciendo De mucha graña Y Me Contó Que él estaba encargado De hacer el casting Para los personajes Latinos En esta producción Norteamericana De la Warner Bros Nada menos Y que así había Un encargado Un director de casting En varios países De Latinoamérica ¿No? Este Uno en Ecuador Otro en Colombia Otro en Venezuela No recuerdo Que otro país Pero había varios ¿No? Para castear A los personajes Latinos Que en su mayoría Eran los guerrilleros Que eran guerrilleros Este Al estilo De tipo De las FARC ¿No? De Colombia Y así que Hice el casting Con Alonso Me grabó Hice un primer casting Él se lo mandaba ¿No? Al director De Estados Unidos Los Ángeles Hice un primer casting Un segundo casting Un tercer casting Hasta que Hubo un momento En que vino El mismo director Taylor Hackford A hacer un último casting Acá Lima Para definir Ya Ya habían Este Este Preseleccionado Y De De varios países ¿No? Había un ecuatoriano Una venezolana Y Bueno De mi grupo ¿No? Digamos De mi núcleo De los guerrilleros Y Algunos peruanos También Y bueno Hice el casting Final En la Universidad Católica Me acuerdo Clarísimo Y Tuve que Tuve dos días De De insomnio De 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 Pensar Si Me Iban a Elegir Para El Personaje ¿No? Que era el Personaje Digamos El más importante Dentro de la Guerrilla ¿No? Que era el que El que más Aparición tenía Era El que se encargaba De De Torturar Al rehén De 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 Trabajas Rekónditos De De La De La Punta En 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 Fin Y Era Como El que Comandaba No Muere El jefe Era Un Este Subordinado Pero Pero El que más Aparecía El Encargado De Esconder Al rehén Digamos Por Por Todos lados Pero A los Dos Días Este Me Citan Para a hablar con el director, otra vez en la Universidad Católica. Voy, muerto de nervios a ver qué me iba a decir y me dice felicitaciones, Pietro. Tiene el papel. Y le da la mano. ¡Alecidante! Me imagino que ha sido... Claro. Indescriptible. ¿Dónde grabaron? No puede ser. No puede ser. Increíble. ¿Dónde grabaron la peli? En Ecuador. Nuestras partes las grabamos en los alrededores de Iquito, en la selva de Ecuador, en la puna. Sí, en partes muy altas donde hacía muy alta sobre el nivel del mar, quiero decir. Donde hacía mucho frío. pero la pasamos increíble, ¿no? Nos trataban como reyes. Estábamos estábamos hospedados en el Swiss Hotel en Quito. Y la mayoría de actores que eligió el director eran peruanos, ¿no? La mayoría de los latinos eran peruanos. Fuimos 14 peruanos en total. Lo que te quería preguntar es me comentaron en algún momento que tuviste una escena con Russell Crowe que era el protagonista principal de la película en que creo que tenías que amenazarlo y que tú lo amenazaste pero le lanzaste una mentada de madre también. Algo así. ¿Eso es verdad o me estaban floreando? No, no fue exactamente así. Nosotros Russell Crowe y yo teníamos es decir mi mayor interacción con era con David Morse que es otro gran actor gringo que no es tan conocido claro pero es un excelente actor que era el rehen al que yo torturaba y lo amenazaba y lo agredía y tal. Y con Russell Crowe teníamos un solo intercambio hacia el final de la película donde que era el combate final entre estos dos comandos que eran Russell Crowe y David Caruso y toda la guerrilla que se enfrentaban contra toda la guerrilla para rescatar al rehen en solo los dos por supuesto terminaban ganando ¿no? Es una película gringa claro es más contra el mundo y recuerdo que bueno en la película lo que hace Russell Crowe es tirar una granada no perdón estoy confundiendo totalmente estoy hablando tonterías solamente tenemos un cruce digamos en medio del enfrentamiento ¿no? en medio del combate del tiroteo con con los fusiles las AKM pero me acuerdo que cuando llegó al set para rodar esa escena Russell Crowe se me se acercó a a los que a cada uno de los de los actores que estábamos ahí cerca ¿no? en el campamento guerrillero se nos acercó a saludar y me acuerdo en el momento en que se acerca y me da la mano y me saluda muy amablemente y muy sencillo aunque también escuché historias de las que había explotado este y que era muy temperamental ¿no? pero pero al parecer era un buen tipo ¿no? porque como te digo se acercó a saludarnos él mismo a donde estábamos a darnos la mano a a los involucrados de la escena y me acuerdo que justo se estaba estrenando durante el rodaje su película Gladiador en Estados Unidos y él hizo que se hiciera una función especial antes de que se estrenara en Quito que se hiciera una función especial en un cine solo para todo el equipo de la producción incluidos captores técnicos todos ¿no? y y ahí vimos su película y luego de la película bajamos a un bar que estaba en el centro comercial donde estaba el cine lo cerraron y Russell Crowe invitó todos los tragos y las cervezas para celebrar buen tipo entonces ¿no? sí bueno no le debe haber significado mucho ¿no? en la cuenta pero pero igual es un gran gesto claro ah pero me olvidaba de algo en la en la película hay un momento en que este Russell Crowe ya está con el rey y y yo están como ocultos en un montículo y yo les tiro una granada y y lo dejo a Russell Crowe este este le explota en la cara la granada ¿no? y lo dejo a Russell Crowe este ciego por unos momentos por supuesto este después de unos minutos recupera la vista después de bueno no mucho después o sea fue ya creo que prueba de vida fue el 2001 y Días de Santiago fue el 2004 ¿no? que fue un peñalón fue súper galardonada eh la gente se acuerda de ese personaje porque yo recuerdo escenas o diálogos de tu personaje que creo que se han quedado marcados como los diálogos del cine nacional ¿no? ¿no? pues afortunadamente sí este eh para sorpresa de todos fue la película más premiada en la historia del cine peruano eh ganó treinta y siete treinta y siete premios alrededor del mundo eh de los cuales eh yo me llevé seis como mejor actor en distintas partes del mundo eh incluido el Festival de Cine de Lima y sí esa fue mi segunda película en el 2004 y fue una gran experiencia también ¿no? este totalmente distinta por supuesto porque fue la primera película de José Méndez eh una película independiente ¿no? no era una superproducción como prueba de vida pero evidentemente eh la película peruana nuestra realidad eh este era una película con con muy poco presupuesto que se hizo con con muy pocos recursos ¿no? pero con un equipo eh humano muy muy talentoso ¿no? un director de fotografía capazo y experimentado ¿no? el sonidista también era un veterano del sonido eh es decir José se rodeó de profesionales con mucha experiencia para que se ocuparan de la de los de los aspectos más importantes ¿no? del cine que son la fotografía y el sonido ¿no? y la edición claro y bueno también tuve que pasar por un casting por supuesto y terminó eligiéndome a mí para el protagonista era fue mi primer protagónico en el cine y y bueno la película no fue un éxito desde aquí y aquí de hecho en comparación es decir bueno depende es relativo ¿no? pero la vieron solo 50.000 personas cuando se estrenó acá en Lima sin embargo tuvo mucho éxito de crítica y de público en el extranjero a ver Pietro vamos con algunas preguntas de cajón ¿ya? a ver cuéntame ajá ¿has ido caleta para el cine para ver cómo reaccionan con tus pelis o no o no no te gusta ver la reacción del público o si te has metido caleta no he necesitado meterme tan nunca me he metido caleta siempre como cualquier otro espectador pagando mi entrada con mi novia pero contadas veces ¿no? muy pocas veces y claro por supuesto hay gente que que nos para que nos saluda que nos pide fotos y yo se las doy encantados siempre que siempre que lo hagan amablemente y con educación porque nunca falta algún algún faltoso algún conchugo que te dice o una foto ve mandril ¿no? o algo así doctor la segunda era ¿con qué personaje la gente todavía te identifica? de todos los que has hecho ¿cuál es el que más te dicen? imagino que son varios pues el que más me identifican bueno misterio mandril y santiago mira todavía con misterio y mandril que han sido hace tiempo y santiago y con esos tres y santiago también me he cruzado con varios varios taxistas que me han hablado de la película que la han visto por supuesto en DVD probablemente pirateada pero 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 yo feliz ¿no? de que la hayan podido ver porque es la única manera de era ¿no? la única manera de poder verla hasta hasta que luego llegaron a este convenio entre los piratas y las productoras de que las películas peruanas las vendieran solo en original ¿no? pero a un precio también recontra accesible 10 soles ¿no? y estos taxistas me 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 decían que las películas les había encantado que les había que les había hecho recordar a su época militar me he cruzado con varios taxistas excombatientes así como el propio Santiago y creo que no hay mayor halago que un mismo excombatiente se haya sentido identificado con el personaje y me diga escucha de verdad que bien lo representaste o que bien este transmitiste todas las cosas que que significa para nosotros este la vida militar y haber estado en la guerra y escucha y las cosas que uno trae después de la guerra ¿no? las perturbaciones que uno tiene en la cabeza así han sido muy sinceros conmigo y bueno para mí eso ha sido un gran halago dime algún roche que te acuerdes que te haya sucedido en escena o en grabación de una película alguna una metida de patas y una que hayas dicho mierda de la cara fregué se me viene a la cabeza una un un momento de cuando estábamos rodando Once Machos 2 la película y y no sé que 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 chiste hace Andrés Salas que exploté en risa en en plena toma ¿no? y tuvieron que cortar pues porque exploté así pero con todo ¿no? y malogré la toma entonces hicimos una segunda toma y cuando el chato Salas vuelve a decir el texto vuelvo a explotar en risa tuvieron que volver a cortar hicimos una tercera toma y me pasó lo mismo no podía ya estaba jodido ya no podía controlarme más porque no tú sabes cuando te pasa eso de hay un chiste que se te queda ahí en la cabeza cuando estás grabando escena o algo demasiado gracioso ya te jodiste te vas a seguir riendo hasta 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 el final no había cuando parar incluso la toma que quedó yo estaba retorciéndome y tragándome la risa lo más jodido es que en las primeras tomas los demás se ríen pero en la trasera cuarta los demás te dicen ya para la pena claro 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 sí claro ya se empiezan a cansar pues la gente se empieza a cansar tan mal hora pues estar con la cámara ahí al hombro el con el micrófono ahí ya te empiezan a mirar como oiga pues ya te cansas ya te cansas te dicen Pietro ¿alguna producción en la que estés participando en este momento? lo que a lo que he tenido que hacer es adaptarme a los nuevos medios al internet y a la a la tecnología yo siempre he sido muy antitecnológico y no muy amigo de las redes sociales entonces me ha costado bastante ha sido muy difícil para mí adaptarme y aprender a usarla pero llegué a hacer un un monólogo de una obra que hicimos hace cinco años que se llamó El hombre del subsuelo y hice la primera parte ¿no? vía Zoom y lo fue bastante bien hubo hubo bastante acogida llenamos las ocho funciones que hicimos y luego hice otra obra corta también este de Samuel Beckett con Carlos Cacela y luego en este momento estamos haciendo una obra escrita escrita y dirigida por Gonzalo Ladines que se llama Una noche con Grotowski que se acaba mañana han sido solo cuatro funciones es es una pena porque ensayamos tanto ¿no? tanto para esta obra como para las anteriores y solo y hacemos muy pocas funciones porque porque a veces no da para más ¿no? ya no da a través de este medio ¿no? pero se están haciendo muchas cosas ahorita muchas cosas a través de de Zoom y de otras plataformas virtuales muchas gracias por darme este tiempo y poder conversar contigo te pasaste hermano espero verte nuevamente en las tablas dime ¿quieres dejarle tus redes sociales a tu hinchada que no te sigue? yo sé que no eres muy hincha de las redes pero ahí lánzate en Instagram estoy como pietrocibile.of y en el Facebook este pietrocibile página oficial ahí pueden ver los trabajos que estoy haciendo y los que haré pienso me gustaría dictar hacer un taller también este próximamente o una clase maestra estoy 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 en eso así que y eso lo vas a publicitar en tus redes ¿correcto? sí de todas maneras sí ok así que ya la gente ya sabe en mi página así que ya los que quieran hacer un taller con Pietro entren de una vez para que no se pierdan el taller gracias hermano te pasaste por tu tiempo estamos conversando muchas gracias a ti amigo Luis Pedro cuídate mucho tú también cuídate mucho gracias un abrazo gracias a ti gracias a ti